Mediante el decreto 172-16, fue exignado Mahín Díaz como director de impuestos internos en sustitución de Huarucuía Félix, que ahora pasa a ser director del Banco de Desarrollo de las Exportaciones. Juran además que ejercerán sus funciones con absoluta eficiencia y transparencia si así lo hacen que Dios y el pueblo os premien, si no lo hacen que el pueblo os demande. El presidente Danilo Medina también designó a César Mella como director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, posición que ocupaba Sabino Báez, quien ahora será asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud pública. Pues de sorpresa fue el mismo presidente que me llamó, porque ustedes me han enseñado que si uno habla mucho se equivoca mucho. Nelson Rodríguez será el nuevo director del Servicio Nacional de Salud en vez de Ramón Alvarado Mendoza, quien será viceministro de salud. Rodríguez es un conocedor del sistema de salud pública, tiene experiencia acumulada en ese sector. Es mucho lo que hay que hacer, realmente. Sin embargo, creo conocer la problemática hospitalaria, ya que he tenido suficiente experiencia, porque yo he asumido, digamos, he hecho carrera dentro del ministerio. El mismo decreto también dispone el nombramiento de Radamés del Carmen Mariñez como gerente general de Desur, en sustitución de Rubén Montaz, quien pasa a ser asesor del Poder Ejecutivo en asuntos energéticos. Los cambios también abarcan a la aseguradora agropecuaria, en cuya dirección estará Luis Yanguela. También hubo designaciones menores en el área diplomática. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.